Hola, ¿cómo estás? Yo soy Javier Ibáñez, el escritor wannabe, y en este video te voy a hablar sobre enemigo íntimo. Team Puma aquí, y voy a hablar del capítulo número 14 al 18. Comencemos. Yo soy un campesino bruto. Todo lo que tengo, lo he ganado a base de fuego y de sangre. ¿Qué? Este señor tiene más clases que alguien que estudió en Harvard y que vivió toda su vida en el Upper East Side de New York. Me van a decir que es un campesino bruto. A ver ahí. ¿Ahí ya ves el cuarto? ¿Ves la oficina? Nada. ¿Por qué no hablas bien? Que no te entiendo. ¿Por qué Silvia tiene el lápiz puesto ahí? Silvia es corrupta. Silvia es corrupta. Yo creo que esta serie juega como a hacernos sospechar de todos, ¿sabes? Como sospechar. De verdad que es difícil correr con una chaqueta de cuero más pequeña que tu talla. Es muy difícil. Pitufo. ¿Vieron? Él también le hice pitufo como yo. Tienen como 10 capítulos investigando a Priamón. Al subprocurador, subprocurador. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo que mandó a la PUCI al hospital? ¿Por qué no es esta mujer? Ahora soy yo. ¿Quién quiere saberlo? Se los estoy diciendo desde un principio, desde el primer video que hice de esta serie. Esa mujer no es quien dice ser. Oye, algo que he notado muy realista en esta serie es que por lo menos Tilapia siempre está haciendo ejercicio. Que usualmente en las producciones latinas todos tienen unos cuerpazos hombres y mujeres y nunca, nunca van al gimnasio, nunca hacen ejercicio, nunca hacen dieta. O sea, para tener esos cuerpos tienes que trabajar mucho. Y por lo menos aquí la excusa, pues la razón por la cual Tilapia entrena. Tilapia tiene buen cuerpo porque Tilapia entrena. Y eso me parece realista. El capitán Alejandro Pitufín consigue reducirle 5 años la condena a el cura, el sacerdote Mr. Orejas. Y Orejas le da la localización de un hotel. Y entonces pasa esto. Un tiroteo y él caminando. ¿Qué es lo que? ¿Qué fue eso? Pero bueno, dentro del hotel Alejandro consiguió a unas niñas secuestradas y también a Dalia, a las niñas que estaba buscando. Por cierto, las dos historias de Telemundo están hablando sobre el tráfico de personas. Esto es un tema muy fuerte en México. Tengo que investigar porque no sabía. Que sí, que yo sé que no tienes tiempo para ver la serie todos los días. Quizá algún día te la puedes perder, pero, o sea, estamos en el 2018. Descarga la aplicación Telemundo Now o ponte al día con Telemundo On Demand. Y no te vas a perder ningún capítulo. Y después que ve los capítulos, te metes en mi canal de YouTube y ves mi opinión. Se supone que Daniel, alias Tilapia, está infiltrado para sacar información a la perfumada, Roxana Rodiles. Primero, ¿qué piensas ahora? ¿Por qué no pusieron a una mujer? Creo que vas a tener más oportunidad de conocer a una persona. Hubiesen puesto a una mujer en la misma celda que Roxana Rodiles. Eso tiene más sentido. Pero bueno, Tilapia lo único que sirve es para acostarse con Roxana y no le saca ninguna información. No sigue para nada él ahí. El subprocurador se reúne en la finca Casa Segura de... con uno de los jefes del cartel. ¿Soy yo o eso es poco creíble? Bienvenidos al Hair Salon and Spa Las Dunas. Aquí todo el mundo está peinado, maquillado, perfecto. O sea, ellos no sudan. Ellos se la pasan bañándose. Pero es verdad. La cubana. Ella siempre está perfecta, bella, maquillada, todo el tiempo, 24 horas en una cárcel. Ya, me entró algo en el ojo, eh. No estoy llorando. Me entró algo en el ojo. Este ha sido todo mi video por hoy. Recuerda seguirme en las redes sociales como arrobaescriptorwannabe. Y suscríbete a mi canal de YouTube, EscritorWannabe. Y hasta el próximo video.